¿Cómo están, estimado San Miguel? Espero que se encuentren muy bien y quiero darles el siguiente mensaje. Esta semana, el día lunes, estuve en la Ciudad de México y en la Ciudad de México un reportero me enseñó este video. Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone para el Cibado. Si tú puedes invitar a cualquier presidente, me lo voy a poner, lo voy a poner para el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal a ese tipo, me voy a hacer buena. Como pueden ver, es el cantante Francisco Céspedes, el que desea públicamente que nuestro presidente se muera. En San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente y sobre todo si es un extranjero. Esto no tiene que ver con partidos políticos, ni Morena, ni PRI, ni PAN. Esto se trata de civismo. Así como defendemos nuestra bandera y nuestro país, tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente. Por lo tanto, he decidido que el concierto que se iba a llevar a cabo este 7 de julio con Francisco Céspedes aquí en San Miguel de Allende se cancele y contrataremos un artista de mayor relevancia. Repito, esto no tiene que ver con ningún partido político. Se trata de civismo y se trata de que defendamos lo nuestro. Nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente. Así es de que que se cancela el concierto de Francisco Céspedes. Muchas gracias.